Saludos. Sócrates, oriundo de Atenas, quien vivió entre los años 470 y 399 a.C., fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como del universal. Fue maestro de Platón quien recogió buena parte de su obra. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Detalles de su vida son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas, los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Genofante. La base de la enseñanza de Sócrates que difundió con ardor fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor, virtud y el conocimiento de sí mismo. Sócrates describió el alma, lo que para nosotros es la psique, como aquello en virtud de lo cual se nos califica de sabios o de locos, buenos o malos, o una combinación de inteligencia y carácter. En esta sección de entre columnas, en di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, reproduciremos un conjunto de frases que recogen la esencia de su filosofía que, como hemos señalado, muy centrada en la moral y el método por el que el ser humano puede obtener el conocimiento. 1. Un hombre honesto es siempre un niño. Para Sócrates la honestidad estaba muy relacionada con el modo en el que los niños siempre se hacen preguntas sobre lo que saben y están abiertos constantemente a la posibilidad de admitir que lo que creían cierto no lo es. 2. El conocimiento empieza en el asombro. La punzada de sentir que hay una parte de la realidad que no entendemos era, para Sócrates, aquello que nos impulsa a adquirir conocimiento. 3. Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. La filosofía era para Sócrates uno de los pilares de la experiencia vital, tal y como se expresa en esta frase. 4. Habla para que yo pueda conocerte. El modo de ser de cada persona, y el modo con el que ve el mundo, puede conocerse mediante el diálogo, un contexto en el que dos personas se relacionan y pueden formularse preguntas. 5. El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, es necesario saber su valor. Una de las frases de Sócrates acerca de la amistad con un sentido más pragmático. 6. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Una de las frases de Sócrates más conocidas expresa la humildad con la que el filósofo se enfrentaba a su tarea y la radicalidad con la que entendía que todos los aspectos de la realidad deben ser cuestionados. 7. No la vida, sino la buena vida, es lo que debe ser más valorado. La vida debe ser valorada cualitativamente para poder apreciarla bien, según este filósofo griego. 8. Las almas ruines sólo se dejan conquistar mediante regalos. Sócrates habla aquí acerca de los ánimos interesados y oportunistas que guían ciertas relaciones. 9. Sólo existe un bien, el conocimiento. Sólo hay un mal, la ignorancia. Sócrates relacionaba la obtención de conocimiento con la moral, algo que también hizo su pupilo Platón. 10. Teme el amor de una mujer más que el odio del hombre. La misoginia de los primeros filósofos griegos fue prácticamente una constante, aunque en su contexto histórico era algo muy extendido. 11. El grado sumo del saber es examinar el porqué. Este tipo de pregunta era el motor que permitía que Sócrates indagase en los grandes temas que se proponía estudiar. 12. La belleza es una efímera tiranía. Lo bello ocasiona expectativas y pasiones que generan opresión y violencia. 13. El mayor de todos los misterios es el hombre. La propia existencia del hombre era tan enigmática que filósofos como Sócrates se veían impulsados a hacerse preguntas ambiciosas. 14. Es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla, ya que quien la comete se transforma en injusto pero el otro no. Para Sócrates, la naturaleza de cada persona está constituida por sus actos, no por lo que dice. Por eso, nuestras acciones sirven para transformarnos. 15. La muerte podría ser la más grande de las bendiciones. Incluso la concepción habitual de la muerte puede ser revisada filosóficamente, algo que queda plasmado en esta frase de Sócrates. 16. Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los que saben mandar. Un título formal no es garantía de poder, según Sócrates. 17. Un hombre desinhibido no puede generar afecto, porque resulta difícil de tratar y le cierra la puerta a la amistad. Para este filósofo, perseguir los placeres inmediatos y apreciar las grandes pasiones nos vuelve individualistas y distantes. 18. No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad. Cultivar las amistades era algo que, para Sócrates, debía ser abordado de forma activa, sin dejar que pase el tiempo y la relación se deteriore. 19. Dejad que quien vaya a mover el mundo primero se mueva él mismo. Una llamada a no prestar oídos a personas que clamen que van a promover grandes cambios animando a que sean otros quienes inicien esta tarea. 20. Una moral que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión. Sócrates estaba muy enfrentado al relativismo de los sofistas, y creía que la moral debía estar fundamentada en principios bien asentados racionalmente. 21. Deseo que la gente ordinaria tuviese el poder ilimitado de hacer el mal y, después, el poder ilimitado de hacer el bien. 22. Como la moral se entrena mediante los actos, verse envuelto en situaciones con un marcado valor positivo o negativo ayudaría a asentar principios éticos sólidos. 22. Sólo Dios es el sabio definitivo. Una de las frases de Sócrates sobre la obtención de conocimiento. Como los seres humanos están siempre sometidos a la cantidad limitada de tiempo y espacio de la que disponen, sólo alguien perteneciente al mundo de lo divino puede saberlo todo. 23. Soy ciudadano no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. El ánimo de establecer una moral universal y un método de obtención de conocimiento siempre válido, así como su rechazo del relativismo, hacían de Sócrates una persona cuyo espacio vital era todo el mundo, y no sólo una región. 24. El pasado tiene sus códigos y costumbres. Todo aquello que vemos en retrospectiva está ligado a convenciones y protocolos que lo fijan al contexto histórico al que perteneció. 25. Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende es como un hombre ciego en el camino correcto. Haber llegado a una conclusión acertada no es garantía de que el proceso de razonamiento haya sido acertado. 26. Los poetas no crean poesía a través de la sabiduría, sino a través de una especie de inspiración que puede ser encontrada en profetas o videntes, ya que pueden decir muchas cosas bellas sin saber lo que significan. Sócrates enfatiza la necesidad de crear conocimiento a través de la razón, son obedecer a criterios estéticos. 27. Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. Una frase de Sócrates a favor de la creación de un criterio propio mediante la reflexión. 28. Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Calumniar al contrario sólo sirve para expresar frustración, no para debilitarlo. 29. El lujo es pobreza artificial. Para este filósofo la ostentación revela una necesidad banal por aparentar, lo cual revela un vacío. 30. Desearía que el conocimiento fuese de ese tipo de cosas que fluyen desde el recipiente que está lleno hasta los que permanecen vacíos. Sócrates reflexiona sobre las implicaciones sociales de la escasez de conocimiento. 31. La mejor salsa es el hambre. Esta frase de Sócrates puede ser entendida como una reflexión acerca del papel que juega lo superficial a la hora de fijarse objetivos. La ausencia es un motor que nos impulsa hacia la acción de manera más directa que los aditivos. 32. Cada acción tiene sus placeres y su precio. Todas las acciones tienen matices positivos y negativos, y hay que saber en qué momentos son apropiadas mediante la reflexión. 33. Sólo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. Sócrates creía que la sabiduría nace de la examinación de verdades que, examinadas del modo adecuado, son evidentes en sí mismas, y por lo tanto son independientes de lo que se conoce sobre lo que nos rodea. Esta idea influyó mucho a Platón. 34. Si yo me hubiese dedicado a la política habría muerto hace mucho. Sócrates ridiculiza aquí las lógicas por las que opera la política, que el filósofo relacionaba con las apariencias y con los intereses ocultos. 35. No hagas a otros lo que te enfurecería si te lo hicieran los demás. Una frase que recuerda al sistema moral desarrollado por Emmanuel Kant siglos después de la muerte de Sócrates. 36. Prefiero el conocimiento a la riqueza, ya que el primero es perene, mientras que el segundo es caduco. La obtención de conocimiento es algo que queda marcado en la personalidad de cada uno, para Sócrates. 37. Decir que algo es natural significa que se puede aplicar a todo. El principio de lo natural es que es válido en todos los contextos, según el filósofo griego. 38. Comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Los comienzos pueden ser vistos como un progreso significativo, pero en sí mismos no tienen demasiado valor si no van seguidos de otras acciones. 39. El amor más caliente tiene el final más frío. Una reflexión sobre aquellas relaciones amorosas marcadas por las pasiones. 40. De los deseos más profundos a menudo surgen los odios más mortíferos. Controlar las pasiones y los deseos es una recomendación constante en las frases de Sócrates. 41. El más rico es quien se contenta con poco. La humildad era para Sócrates una cualidad más en la que se podía destacar o no, pero que siempre resultaba práctica. 42. Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. La honestidad y el honor a la verdad eran valores que Sócrates creía imprescindibles. 43. Los niños de hoy son tiranos, contradicen a sus padres, engullen su comida y actúan como tiranos ante sus profesores. Una frase que, a pesar de ser de Sócrates, muchas personas hacen suya en la actualidad. 44. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Incluso cuando diferentes ideas chocan, la meta no es tanto ganar una discusión como mejorar a través de ella. 45. Ser es hacer. Una idea que ya ha resonado en otras frases de Sócrates, se llega a hacer algo a través de la práctica y no de la prédica. 46. Mantén un buen ánimo acerca de la muerte, y astuya esta verdad, que nada malo le puede pasar a un hombre bueno, ni en vida ni después de morir. El bien equiparable al conocimiento era para Sócrates un elemento de tal importancia que llegar a él hacía que aquello que es percibido como malo se disipase. 47. A través de tus trapos veo tu vanidad. Una frase muy potente a través de la cual Sócrates habla sobre la superficialidad. 48. Aquellos que son más difíciles de amar son los que lo necesitan más. Una reflexión acerca del amor y el modo en el que afecta a ciertos tipos de personalidad. 49. No es una vergüenza para el hombre que le suceda lo mismo que a los animales más irracionales. La distinción entre seres racionales e irracionales marcaba el pensamiento de Sócrates. 50. El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma. Para Sócrates, hablar con propiedad y usando los términos adecuados era un requisito para acceder a la verdad. 51. Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. La tarea filosófica empieza por la examinación de las propias ideas. 52. Haz que la faceta pública y la privada del hombre sea una. Una de las frases de Sócrates que reflejan su aprecio por la honestidad. 53. Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea. Una reflexión sobre la necesidad de desprenderse de lo falso. 54. Los poetas sólo son los intérpretes de Dios. Tal y como refleja otra frase acerca de los poetas, para Sócrates éstos no tenían encontrar acceso directo a la verdad. 55. El orgullo engendra al tirano. Para el filósofo el orgullo genera una acumulación de deseos e intenciones que repercute de manera perjudicial en todos. 56. Soy muy consciente de que no soy sabio en absoluto. Otra de las frases de Sócrates que hacen referencia a la humildad con la que afrontaba su tarea como filósofo. 57. Sé amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla. Una de las reflexiones de tipo moral de este filósofo. 58. Nunca temeré o evitaré algo que no conozco. Aquello que no se entiende bien no puede generar miedo, según Sócrates. 59. Me llamo a mí mismo guerrero pacífico, porque las batallas que libramos se producen en el interior. Esta reflexión pone énfasis en el carácter introspectivo de la tarea de Sócrates. 60. La excelencia es un hábito. Para este pensador, uno es lo que hace. 61. El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga tu alma. Una distinción entre el mundo físico y el del alma. 62. Entender una pregunta es tener ya media respuesta. Una perspectiva según la cual la verdad se intuye ya en las preguntas que llevan a ella. 63. Todas las guerras se producen para acumular riquezas. La de Sócrates era una visión desapasionada sobre las guerras. 64. La mayor bendición cedida a la humanidad puede venir de la mano de la locura. Curiosa manera de entender las posibilidades que trae consigo un modo no convencional de pensar. 65. El hecho de no tener grandes deseos es algo divino. Otra de las frases de Sócrates sobre el ascetismo con el que enfrentaba la vida. 66. Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. Un sencillo aforismo sobre la filosofía. 67. Las mentiras son las mayores asesinas, pues matan la verdad. La búsqueda de lo verdadero era una de las principales máximas de vida de este filósofo. 68. La envidia es la úlcera del alma. Curiosa manera de hablar sobre la envidia en términos morales. 69. Este es un universo que no favorece al tímido. Una reflexión acerca del modo en el que la sociedad griega valoraba este rasgo de personalidad. 70. Nada se aprende tan bien como lo que es descubierto. Otra de las reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. 71. En cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus límites. Sócrates consideraba que el alma de cualquier persona era inmensa e infinita. 72. A partir de los deseos más profundos, vienen a menudo los odios más mortales. Este filósofo griego reflexionó durante toda su vida sobre los deseos más importantes del hombre, el amor y el odio. 73. No puedo enseñar nada a nadie. Sólo puedo hacerles pensar. Su sistema de pensamiento consistía en no enseñar nada a nadie sino hacer que los demás descubrieran cada uno de los conocimientos. 74. Comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Para llegar a la verdad, comenzar desde un buen punto de partida es esencial. 75. No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Si tu primera ley, respetarte a ti mismo. Sócrates difundió una serie de códigos de conducta muy necesarios en su época. 76. El amor no es perfecto. Este célebre pensador nos regaló diversas frases muy interesantes sobre el amor y otros sentimientos de gran importancia. 77. Las verdaderas batallas se libran en el interior. Sócrates dio gran importancia a las batallas y contradicciones que se libran diariamente en un ser humano. 78. Pesa las opiniones, no las cuentes. Para este pensador había opiniones más importantes que otras, de mayor calidad. 79. La comprensión de una pregunta es una respuesta a medias. Para él, la comprensión era esencial para llegar al encuentro de la verdad de las cosas. 80. Para decir la verdad, poca elocuencia basta. Según este gran genio de la filosofía occidental, la verdad podía ser hallada por todo el mundo, sin necesidad de tener mucha formación previa. 80. Filósofos, poetas y artistas, todos creían tener una gran sabiduría. En cambio, Sócrates, en su humildad, era consciente tanto de la ignorancia que le rodeaba como de la suya propia. Esto lo llevó a tratar de hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre las cosas. La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos. Conocimientos que dejaban de lado a la opinión, la que está contaminada socialmente. Visto lo visto, dilo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!